Club de Baloncesto se prepara fuertemente para participar en competencias municipales que se llevarán a cabo próximamente en Barranca Bermeja. Nosotros estamos iniciando el 2023 con todas las expectativas del caso. Estamos en un proceso de preparación física general y a continuación de los chicos para iniciar los eventos. Ahorita estamos a puertas de iniciar un municipal que se va a hacer aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y a puertas de los eventos que tengamos a nivel nacional y a nivel regional. Estos chicos se entrenan en la cancha del barrio Galán 1 realizando entrenamientos que les permiten mejorar su destreza en el juego en las diferentes categorías. Nosotros ahorita tenemos chicos entre los 5 y 8 años, ellos entrenan de 5 a 6 y media, a las 6 y media llegan los chicos de 9 a 12 años y ellos van lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves de 6 a 8 están los chicos de 13 a 16 años, en esos momentos contamos alrededor de 100 jugadores. Esta escuela de formación deportiva les inculca a sus deportistas un desarrollo integral, no solo para el deporte sino también para el día a día. Y nosotros antes de sacar un buen jugador de baloncesto tratamos de que sean personas, de que ellos aprendan de que las escuelas de formaciones son para un desarrollo integral. Y en base a eso desarrollamos nuestro trabajo, nuestros chicos tienen la posibilidad de presentarse en todo ámbito y mostrarles que su formación es integral. El instructor hace la invitación a todos los niños que deseen practicar este deporte para que se acerquen en los horarios de entrenamiento. Estamos teniendo la invitación a toda la comunidad de Barranca de Armeja que las inscripciones en el Cruz Deportivo Comultraeva están abiertas para los chicos a partir de los 5 años hasta los 16 años. Estamos todos los días desde el lunes a viernes de 5 a 8 de la noche aquí en la cancha Galán 1. Muchos éxitos a estos chicos en las competencias que se aproximan este 2023.